En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú, no es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el frigal, por esa forma tierna que tienes de amar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más, me quiero al lado mío cada día más, yo soy una insaciable, quiero siempre más. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor, ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme? Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el frigal, por esa forma tierna que tienes de amar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más, te quiero al lado mío cada día más, yo soy una insaciable, quiero siempre más. Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes de amar. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado...